Pa'lá, 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 ven que se sabaxe Ya está bailando el medio metro, ya llegamos, oi nomás Sabroso, ven que se sabaxe, oi nomás Ven que se sabaxe, eh, 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 eh Siempre en los grandes eventos Publicidades En cada uno de vos Ya llegamos Cabroso Cabroso Ándale bochito Ya hacemos la fiesta Ya se prendió el cerro Mira nomás Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Venga es el sabor Taca, 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 taca Ándale bochito La que sigue mi bochito Vámonos mi bochito Eh, eh, eh Eh, eh, eh Échale bochito Échale bochito Échale papá Solito mi bochito Eh, eh, eh Eh Eh, eh Ya está bailando el bolso Richard Ya está bailando la pequeña Nicole Mira nomás Que baila el mediómetro Ahí mediómetro Vamos a bailarla Vaya, 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 vaya Ponme maracas Ahí mi mocho Blow machine Ándale mediómetro Échale mediómetro Ya está bailando el famoso mediómetro Ándale Junior Ya llegamos Tira nomás Tira nomás Mediómetro Tira nomás Qué bonita criaturita Ahí la bochitira Esa pequeñifera Que está bailando con mediómetro Vamos a bailarla Ponme maracas Ponme maracas Péngase esa voz Ponme maracas Ponme maracas Ponme maracas Ponme maracas Échale papá Ahí mediómetro Ahí mediómetro Ponme maracas Eh 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 Otro cachito mi mocho Otro cachito mi mocho Eh 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 Cholondrina, ya está bailando la Cholondrina Richard, ya está bailando la perra Solita Cholondrina, ahí viene el paso de la Cholondrina, ahí viene el pasito de la Cholondrina señores Cholondrina, ahí viene el paso de la Cholondrina Ahí está mis amigos Bungu y Maracas, qué bonita versión de la Bungu y Maracas Grábale bandita Ahí mis amigos vamos a poner dos canciones más por parte de Sonido Pirata Que nos van informando quién sigue a continuación de nosotros